Descubre el equilibrio perfecto entre sabores exóticos con nuestra ensalada Thai de pollo. Licuamos la vinagreta, la salsa soya, el vinagre balsámico, la miel y la mantequilla de maní hasta tener una mezcla homogénea y cremosa. Combinamos todos los vegetales y cubrimos muy bien con la mezcla de vinagreta. Calentamos la freidora de aire y disponemos los lomitos de pollo durante 10 minutos hasta que estén crujientes. Servimos la ensalada, disponemos unos vegetales y cubrimos con más vinagreta. Y si te gustó esta receta déjanos saber en los comentarios, suscríbete y espera todo lo que tenemos preparado para ti.